Hola, mi nombre es Brenda Sandoval, coordino del área de investigación del Closet de Sor Juana. Somos una organización de lesbianas feministas que desde 1992 nos dedicamos a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, principalmente aquellas que viven discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género. Hola, mi nombre es Lucía Verdín, coordino Comunidad Chicas Viles León, que trabaja desde hace ocho años en el estado de Guanajuato. Nosotras somos lesbianas feministas y trabajamos con derechos humanos de mujeres lesbianas y bisexuales. ¿Me pueden compartir qué fue lo que presentaron el día de hoy para mujeres y hasta dónde quieren llegar con esta agenda? Bueno, nosotras presentamos hoy la Lesbia Agenda 10.019-2024, que es una agenda política de lesbianas y mujeres bisexuales que hemos construido en un proceso de cuatro años con 65 defensoras de 33 organizaciones y colectivas de distintas entidades del país que cubren las cinco subregiones clasificadas por el INE. Y bueno, la agenda contiene las prioridades que logramos localizar entre todas. Está dividida en ocho secciones principales que son educación, trabajo, igualdad y no discriminación, derecho a una vida libre de violencia, acceso a la información, acceso a la justicia y igualdad y no discriminación. Bueno, hablaba sobre el panorama de Guanajuato para este sector en particular. ¿Qué aporta esta agenda o qué le pueden decir las autoridades de Guanajuato en este tema? Bueno, lo que pretendemos en general con la agenda es poder aterrizarla a nivel local y a nivel estatal para que se puedan hacer iniciativas políticas que nos permitan acceder a los derechos que deben ser ya reconocidos de mujeres lesbianas y bisexuales porque consideramos que el Estado de Guanajuato no ha volteado a ver qué es lo que está pasando con las mujeres lesbianas y bisexuales. Solo hay campañas para mujeres como en una homogenización. Sin embargo, no se ha tratado el tema de las mujeres lesbianas bisexuales ni trans con mayor transfondo. O sea, no se ha buscado hacer incidencia política. Este trabajo de presentación de la agenda se va a hacer en algunas otras ciudades y ¿se entregará algún grupo político, alguna bancada, Congreso, Senado? Así es. Bueno, la vamos a presentar la próxima semana en Durango, el día miércoles me parece a las 6 de la tarde. Además la presentamos esta semana en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Se va a presentar también en la Ciudad de México y estamos por confirmar algunas otras entidades federativas. La idea es que esta agenda está dedicada a las defensoras principalmente, defensoras lesbianas y bisexuales que fuimos quienes la construimos durante todo este tiempo. Pero además, como ya hacías ver con tu pregunta, pues esperamos que esta agenda sea también un insumo importante para tomadores y tomadoras de decisiones, para personas funcionarias. Y en ese sentido hemos decidido sumar e invitar a personas claves. El día de hoy vino una representante del equipo de trabajo de Malumich, la senadora, por el estado de Guanajuato. Y también en Durango vamos a tener en la presentación, va a acompañarnos la directora del Instituto de las Mujeres y otra senadora. Y además, bueno, la idea es vincularla con actores clave, como yo he de decir. Esta agenda tendrá una versión web y una versión impresa y la idea es que podamos entregarla como a todas estas personas que consideramos aliadas. Muchas gracias.